La eliminatoria entre el grupo ballestero Salamín y el Dominicos se resolverá en la vuelta tras empatar en la ida a tres goles. Los salamineros dieron de esta forma la sorpresa puesto que sobre el papel el conjunto levantino era el claro favorito. El cuadro al carreño tiró de casta y calidad para tutear a un equipo al que le sobra dinero y fuste, pero que nunca pudo imponer su juego en el Santa María. Y eso que la primera parte apuntaba todo lo contrario. El Dominicos, con ex de división de honor como Pasariño y Silami, tenía la posesión y también la mayoría de oportunidades. Sin embargo, los de José Minaya no renunciaban al contragolpe y terminaron adelantándose desde el punto de doble penalti a cinco minutos para el descanso. Lamentablemente la alegría duró poco en el Santa María puesto que Silami devolvió las tablas al electrónico apenas 60 segundos más tarde a la salida de un córner. Tras el paso por los vestuarios se produjo la jugada que cambió el choque. Un resbalón del goleador alaminero Alvarito dejó en bandeja el gol para Gomis. Sin embargo, el tanto, lejos de hundir a los locales, les espoleó y la contienda pasó a tener color amarillo. Un jugador de miñambres devolvió la fe a unas gradas que creían ya en la victoria alcarreña. Restaban 13 minutos, pero apenas 60 segundos más tarde y en una acción de estrategia, el Dominicos Levantino anotaba el tercero de la tarde. El gol dejó momentáneamente tocados a los de Minaya, pero Larios salió al rescate con un libre directo formidable a ocho minutos de la conclusión. El Dominicos, que no se esperaba tantas dificultades, retrocedió y se encomendó a los contragolpes o algún error local. El alamin, por su parte, buscó la victoria y esta estuvo a punto de llegar a dos minutos del final en una jugada ensayada. Al final, tablas y todo por decidir. La cita será en siete días en el cabañal levantino. Bueno, yo creo que el partido ha estado bastante bien, bastante disputado. Sabíamos del potencial que tenía el Levante. Es un equipo, ya lo habéis visto, muy completo en todas sus líneas, con jugadores muy veteranos, muy bien trabajado. Nosotros hemos acusado un poco los tres goles que hemos tenido. Yo pienso que son tres errores nuestros, que intentaremos trabajarlo durante la semana. Pero bueno, en líneas generales estoy muy contento con la actitud de todo el equipo, con la gente. Y bueno, pues estos son unos play-offs de ascenso de división de plata y este tipo de partidos son así. Con lo cual, creo que tendremos muchísimas opciones de ir a jugarnos allí todavía al play-off, allí a Valencia. Sí, porque yo creo que hemos estado dos, tres minutos, hemos estado un poquito flojos. Y bueno, ese gol que ha sido claramente un fallo nuestro, pues bueno, nos ha activado un poquito. Yo creo que ha sacado un poquito más de casta, de orgullo el equipo. Y bueno, hemos tirado para adelante y sobre todo, pues eso, nosotros sabemos del potencial también que tenemos. Pero bueno, indudablemente nos hemos enfrentado a un gran equipo y estoy muy contento con la labor de mi equipo. Hombre, eliminatoria abierta. Nosotros vamos a acusar mucho los tres goles que hemos encajado aquí en casa. Date cuenta que ahora mismo el ir a jugar allí, ellos llenan su pabellón, trabajan muy bien. Y bueno, yo creo que como todo el mundo ha podido ver aquí, es un equipo muy, 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 muy compacto. Entonces, bueno, nosotros intentaremos allí ir a competir. Yo creo que tengo un par de bajas para ir allí. Y bueno, intentaremos pelear, que este es el signo y el lema de este club.